con otro vídeo más aquí en alochapil hola amigos hola amigos solo rito roma de que se ríe pues roma no yo lo sé como le mira le digo que ustedes y roma va de reir no va a levantar un pedacito grabado yo estoy viendo por el sol que hago así le arruinan los azules es que el sol cuando uno mira así duele la vista el reflejo que le hace doler a uno de los ojos es cierto hoy estamos en un día muy especial estamos en un lugar también que ustedes ya conocen tal vez no se van a recordar considero yo por poquito no nos rompían la mandarina esta bien feo el camino si esta bien feo porque como el chino se iba a se le fue la llanta como estaba feo el camino ahorita iba a ser caballito iba a ser caballito el caballito de palo el caballito de palo se decía que nos íbamos a caer pero no nos quedamos a caer no nos caímos mira pues este aquí gerardo y su familia va a ser así y chabelo y todo pues nos invitaron al almuerzo y pues aquí estamos presentes ahorita y eso exactamente es lo que vamos a a chomín a chomín a chomín a comer a comer si porque ellos tuvieron la intención de invitarnos a esto y nosotros pues nos lo vamos a especial a chomín por eso engordamos quien ha engordado aquí en el canal yo numero uno panza numero dos pancita numero tres ah dijo la casa que no iba a caer numero cuatro tripita numero dos mata ha engordado un poco la blanca la blanca la blanca si también tambien la blanca nosotros ni nos mire la lucha alergazo yo tambien baje por qué por qué será porque no comen es el pensar mucho estrés Ceci si engordó un poquito Ceci si engordó un poquito Ceci si engordó un poquito lo que pasa es que la 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 lucha pues ellos no quieren engordar mucho estrés por qué que tiene que engordar que vamos a hacer mañana a ver que vamos a hacer Luchi a ver que vamos a hacer mañana tenemos que pensar en la tarde migue ah tienes que pensar en la tarde osea que por eso te adelgazas bueno cada quien va a lavar sus pizuñas y vamos a ir a comernos las pizuñas yo si soy puerquito así roma de que se reía allá pues yo voy a reír para comenzar el video hay momentos yo estoy como bipolar osea que si va a reír y oye puches de roma que que me acuerdo no me acuerdo no he empujado bolas no me acuerdo no pasó ah si me parás bolas nunca vas a entender jajaja conocí al para hola buenas buenas nenas le voy a quitar agua ah di una vez esta servida ah con permiso návese las pizuñas 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 pero ahi no vas a caber todos ustedes tengo un poquito ay me voy a sentar aqui ve que dice don? aqui esperando ahi ese es pepian que delicioso este le van a darle ahorita muchas gracias bueno el que se apuró a Rosy y el que no ha parado gracias al cabelo no se a quien le dejo las gracias a su esposa o se lo dejo a San Gerardo o se lo dejo a a Rosy que es la cosa que nosotros venimos gracias muchas gracias a Romario lo tienen en dieta a Romario le dieron es muy pequeño no te hagas pena no te hagas pena no te hagas pena no te hagas pena o los pequeños no te preocupes porque podemos mandarle a Lucha ya sea a la Cati esta bueno vamos a comer a Lapina va ya que remanezcan a mamá si es cierto aqui cae atrás o sea que hacenle hacenle ay que bonito virio mi sentimiento ay que chido asi me gusta la gente que cuando uno le da lo indirecto ellos dicen no yo voy no que espere que yo diga no bueno Gerardo muchas gracias por la invitacion la verdad que gracias a ustedes pero a la larga pues me siento algo mal porque no hay espacio pues para que estén ahí todos ahí juntos no tenga pena no pero aquí nos sentamos donde quiera nos sentamos en la tierra también jajaja a la era aquí mira chido ok y de la tierra somos y la tierra es la verdad que es pero no es para tanto no hombre pero no te preocupes con el platito de comida yo me siento ahí en la esquina ay si es despierto donde que es si diablo no has visto como comemos nosotros a veces en el carro en la palangala donde cae mira con medio de las motos en las motos en las motos comemos también no y es cierto nosotros si comemos pala si cuando es cuando le toca a uno comer así pues donde quiera hasta parado es normal porque uno anda a su trabajo y a veces toca momentos así también es cierto ajá nos vamos a atornar ellos primero de ahí nosotros gracias caben hombre todos los dos bien que caben las sienas ustedes no faltan no hay otra sienas nos vamos a atornar no ah ahí cabe nos vamos ay no broma no se habla con la boca ahí conmigo trae un trocito se lo pongo ahí ajaj Ahí en mi pierna Se golpea Miguel Es que Miguel se resbaló de cabeza Está llorando el mini Ahora que me resbaló el miedo Ah si es cierto Zapatazo Usted coma Usted coma Ay gracias Gerardo No es que primero Coma Dari Bueno vamos a comer Y vamos a dar las patas No coman aquí ustedes Que rico el fresco Provecho chicos Muchas gracias don Gracias Muchas gracias Don Chabelo Muchas gracias por la invitación a su esposa A la esposa del nene también La Wendy La Wendy Gracias Wendy Le decimos nene de cariño No se va a molestar No es cierto Porque Ya la cuñada Y la cuñada no ha salido ahora Le da miedo salir Para saber dónde están metidos ¿Dónde está la cuñada? Así le quedó la cuñada Ay Dios mío Ahí está Cuñada venga para acá Cotorrea Cotorrea Tengo la mano también Y andan ahí pues La verdad que todo es trabajo Y yo sé que ustedes también trabajan pues Y ni modo Tan siquiera un mínimo pues te puedo decir Porque no tampoco verdad Pero ahí hay que aprovechar el tiempo Disculpe si usted está parado ahí grabando Pero después va a aprovechar hombre No Lo que pasa es que yo estoy a dieta Entre menos como Ah quiere decir que hoy no va a haber almuerzo para usted No así me tiene Como ya pasó No bien voy a disfrutar el pepiano Es el chepe El chepe El chepe si pica dice Conozco al chepe Si pica mucha Es el chepe 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 Ah con razón Es el chepe Es el chepe Me hacía raro que era el chepe Porque no es el chepe Ay Dios mío Jajaja ¿Está rico Marta Lía? Ya es Marta 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 Pasamos Está bien rico Si yo me voy a terminar Yo la lucha Ay tía Mira que comen con Pasión Ay hijo Ya te roba Tranquilo mamá Así como trabajan Así como Es cierto Tan chulos que se miran comiendo todos ahí Ve ¿No? Mira que vamos a la blog pues Si para no comemos más No nosotros trabajamos más así Rápido y comemos lento Ajá Trabajamos más rápido Jajajaja El chino comemos rápido y trabaja más lento Jajajaja No trabaja Trabajamos más rápido Jajajaja Mira el chino está el sitio Eso porque Para que la comida más larga Jajajaja De una vez Lo que pasa es que ahí le estaba apretando la Tenía muy apretado el centro La respiración Si no desde que tuvo mujer Están ahorrando Viva aquí Usted era bien delgado cuando vino Por eso desde que tuvo mujer Yo recuerdo cuando Roma vino Solo con sus auriculares así Era naco Jajajaja Era muy naco yo Pero va que todo Así con sus auriculares así Naco Para arriba y para abajo Pero siempre con esa gran chivola Ah va que si No Antes Antes de ponerlo en de moda los beats Y en la moto Pero Los autistas Como llamar Como llamar Como llamar Como llamar Como llamar En Estados Unidos Los beats Las bocinas beats Se pusieron de moda los oídos Y cuando llegué acá Usaba eso así Me miraba raro Pero en Estados Unidos Mucha gente Usa eso así Es la calidad Es normal Es la calidad Buenas las beats Suenan Excelente Aquí si yo ando así Me veo raro Va a decir ¿Y este cuen qué? No 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 se quebró el diente. Se quebró la placa. La placa. Pobre placa vas a poner otro. Los postizos. Lo que pasa es que me comí un peso de carne y llevaba un hueso atravesado. ¿Qué si me quedaba atravesado? Ya me lo atravesaba, wey. Ya está a la muerte. ¡Miguel! ¡En la boca! ¿Qué es eso? ¿Cómo está en la boca si estoy a 10 metros de distancia? Se me atravesó el huecho. Lo que pasa es que es el zoom que tiene el teléfono. Mira que te miras cerca. Quita ese zoom. Mira, mira y te miras cerca. Ah, porque le dio al pinito. Vaya, viste. Y ahí aleja. Como me aleja, Miguel. Bueno, entonces chicos, disfruten el amor. Muchas gracias a la familia de Gerardo. Ahí está Wendy. Muchas gracias, Wendy. Gerardo y... Doña... Doña Tomasa. Muchas gracias. Comenzamos en el siguiente video, pues. Chau. Disfruten, disfruten. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.